Los puentes son verdaderas maravillas de la inteligencia humana, y durante siglos la gente ha estado mejorando estas estructuras que aceleran el transporte, y conecta con lugares a los que de otra manera sería difícil llegar. Pero algunos puentes son francamente terroríficos, el miedo debilitante de cruzar un puente se conoce como Gepirofobia, y la mayoría de las personas han tenido esa sensación, de que sus rodillas se debilitan al cruzar uno. Hemos encontrado algunos de los puentes más escalofriantes del mundo, que seguramente harán que incluso los viajeros más valientes, se lo piensen dos veces antes de cruzarlos. Puente colgante de Trif, Suiza. El puente colgante de Trif, es el puente colgante más largo ubicado en los Alpes suizos, y fue construido originalmente para que los excursionistas llegaran a una cabaña bloqueada por un glaciar. Esta atracción turística se construyó en 2004, y finalmente se reemplazó en 2009 con un diseño más seguro, pero su estilo simple sigue siendo suficiente para que la mayoría de los viajeros, se lo piensen dos veces antes de cruzar. El puente Trif ofrece alguna de las vistas más impresionantes de cualquier puente del mundo, no solo es el puente en sí lo que debilitará tus rodillas, ya que requiere un viaje en teleférico, y una caminata de 90 minutos para llegar a la estructura. Flotando a 100 metros sobre el lado Trifce, está rodeado de espectaculares picos alpinos con lagos turquesas, y glaciares cercanos debajo. Puente de Ojuela, México. México tiene su propio puente que induce al miedo para atraer a los aventureros. El puente de Ojuela, que se construyó por primera vez en 1898, tenía que ser una experiencia realmente desgarradora en aquellos días. Originalmente fue construido para el paso de los mineros, pero ahora es una atracción turística que es un lugar de visita obligada, para cualquier persona interesada en la historia de México y el Viejo Oeste, conecta a un pueblo fantasma con una mina abandonada, lo que lo convierte en una experiencia realmente espeluznante. Recientemente fue reforzado con acero, pero los tablones de madera ampliamente separados, todavía emiten sonidos chirriantes aterradores mientras caminas por el puente. Además, es posible que experimentes un pequeño mareo al cruzarlo. Puente Storzeisundet, Noruega. Imagínate volando a lo largo de la autopista del Atlántico de Noruega, en un veloz auto de alquiler disfrutando del paisaje impecable que te rodea, cuando veas que este puente se acerca a toda prisa. El puente Storzeisundet no es tan aterrador de conducir, pero la ilusión óptica que presente puede aumentar tu frecuencia cardíaca. Este puente de 260 metros hace que parezca que simplemente terminará, y arrojará tu automóvil directamente al mar una vez que alcance su modesto pico. Puente de cuerda Carrick Arrede, Irlanda del Norte. Situado en el condado británico de Antrim, el puente Carrick Arrede ha sido durante mucho tiempo, una de las atracciones más populares de la región. Conecta la parte principal de Irlanda del Norte con la pequeña isla de Carrick, cuyo nombre se traduce literalmente como piedra, el nombre del puente, a su vez, puede traducirse como el camino a la piedra. El puente de cuerda tambaleante es visitado sólo por las personas más valientes, un movimiento incómodo podría provocar la pérdida del equilibrio y costarles la vida. Hace unos años, se ha convertido en un ganador entre las atracciones más extremas de Irlanda del Norte, a veces, la caminata de regreso asusta tanto a los visitantes que simplemente toman el bote. A pesar de que el puente se reforzó mucho y se complementó con vigas de madera, sigue siendo increíblemente inestable y conmovedor. El puente es visitado anualmente por más de 250.000 turistas. Puente de los Monos, Vietnam. El Puente de los Monos es una especie de puente de bambú sin pasamanos, generalmente no son muy altos o sobre aguas muy profundas, puede ser peligroso cruzar para aquellos que no están familiarizados. Este tipo de puente sigue siendo muy popular en el delta del Mekong, porque existe un intrincado sistema de canales para los turistas, definitivamente parece un desafío, pero para los lugareños es sólo parte de la rutina diaria. El nombre proviene de una postura incómoda que debes asumir, para mantener el equilibrio mientras cruzas como un mono. Las barandillas de estos puentes son evanescentes, y para tales construcciones, se utilizarán tallos de bambú tradicionalmente gruesos y son bastante resbaladizos. Es necesario usar los zapatos más cómodos con suelas de goma. A pesar de que se utilizan puentes para cruzar el río poco profundo, la perspectiva de nadar en las aguas turbias no atrae a los viajeros, pero ciertamente agrega emoción. Puente Canopy Walk de Kakum, Ghana. El Parque Nacional Kakum de Ghana es como muchas selvas tropicales, una exuberante jungla tropical con diversa flora y fauna, pero tiene una característica única que lo distingue de los demás. Un puente fue concebido para atraer el ecoturismo y llamar la atención sobre el parque, y fue construido para que pareciera una característica natural del bosque. Está suspendido a 40 metros sobre el suelo del bosque, y está sostenido por árboles y una red de seguridad, es básicamente un puente de tabla de madera muy estrecha, algunas barras de acero y cuerdas juntas sobre el abismo. Aquellos lo suficientemente valientes como para caminar sobre él, experimentarán algunos rebotes y movimientos. Esto es suficiente para darte un subidón de adrenalina, pero no olvides contar con pájaros y monos que también se cruzarán en tu camino. Puede ser hermoso y aterrador. Puente Ubeying, Myanmar. El Puente Ubeying es uno de los puentes de madera más largos, sostenido por postes de madera muy inestables y sin pasamanos, ubicado en Myanmar. Tiene hasta 2000 años, y la gente lo usa a diario para ir a la otra orilla del lago Taung Taman. A partir de una fotografía, el Puente Ubeying de Myanmar parece una pasarela de madera serena, pero de pie en él, te sentirás diferente. Aunque lo utilizan principalmente los lugareños, los turistas acuden en masa para tomar fotografías al amanecer y al atardecer. Si bien el puente en sí es un tema de fotografía encantador, estar de pie en el puente y fotografiar el lago brumoso al amanecer, también produce una hermosa foto. Puente de cristal de Shanghiajie, China. Esta aterradora pasarela de 430 metros de longitud, se encuentra a 300 metros de altura sobre un exuberante valle montañoso, y actualmente es el segundo puente de vidrio más largo del mundo. La vista a los lados es sin duda hermosa, pero mirar hacia abajo es lo realmente asombroso. Los visitantes pueden contemplar en el cañón debajo, que se verá como poco más que una pintura de acuarela de árboles. Por razones de seguridad, solo se permiten 800 personas en el puente a la vez. El puente, construido como atracción turística, tiene el fondo de cristal y es transparente. Puente colgante de Husaini, Pakistán. Ubicado en la remota y montañosa región de Hunza en el norte de Pakistán, el puente colgante de Husaini es considerado uno de los puentes más peligrosos del mundo. Con viajar en este hermoso pero desolado paisaje comprensiblemente difícil, este tipo de puentes son la única forma de moverse, para aquellos que necesariamente tienen que cruzarlo. Balanceándose suavemente sobre el río Hunza, la desvencijada combinación de cuerdas estrechas y tablones de madera del puente colgante de Husaini, ha atraído a muchos amantes de la adrenalina, fotógrafos y turistas de Pakistán y más allá. Puente del cielo de Langkawi, Malasia. El puente colgante de Langkawi de Malasia literalmente cuelga abajo en el cielo, sobre las cimas de la montaña y serpentea la cima, está ubicado en la isla de Pulau frente a la península de Malasia. Diseñado para curvarse en torno a las montañas para ofrecer vistas alternas, la pasarela tiene aproximadamente 120 metros de camino vertiginoso, conectado en ambos extremos por plataformas triangulares. El primer paso para llegar al puente es en teleférico, lo suficientemente para que algunos abandonen la idea de caminar por el puente en sí, para otros, es el primer vistazo a las impresionantes vistas que vendrán. Esta construcción está suspendida a 100 metros en el aire en un solo pilón, el elemento más aterrador de este puente es que desde ese pilón, se balancea, ofreciendo un panorama completo sobre la jungla salvaje, el mar de Andaman, y la isla de Taruto. ¡Gracias!